Loreto Ceáñez y a sus hijos Luis Enrique, Gabriela y Carmen Loreto Grajea Ceáñez pasen a la frente para que reciban este merecido velarón. Invito nuevamente al licenciado Mariano Alberto Corral García, el magistrado Leo David Alvarado Roldán, así como a los miembros de la Comisión de Deporte nos acompañen a efecto de realizar la entrega de este merecido reconocimiento. La entrega de este reconocimiento de manera apóstoma a los familiares, a la esposa y a las hijas del gran basquetbolita chihuahuanse, Enrique Grajea, el chiquis. La 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, por conducto de la Comisión de Deporte, otorga el presente reconocimiento Lick Luis Enrique Chiques Grajeda por su extraordinaria trayectoria como deportista ejemplar en el cual promovió el deporte como el eje del desarrollo físico y humano basado en la constancia y el trabajo que hoy permite distinguirlo como uno de los mejores deportistas de Chihuahua y de México. Atentamente, diputado Jesús Villarreal Macías, Presidente del Honorable Congreso del Estado, diputada Lourdes Beatriz Valle Armendariz, presidenta de la Comisión de Deporte, diputada Marisela Terrazas Muñoz, secretaria de la Comisión de Deporte, y diputada Amelia de Yanira Osadeta Díaz, vocal de la Comisión de Deporte. La Comisión de Deporte